Hola a todos, soy Salomé Anjari, soy Annie Singer y también soy la intérprete oficial de los nuevos temas, bueno los antemas que ya habían pero creo que se habían doblado de Magic Knight Riot o las guerreras mágicas como las conocimos en Latinoamérica. Hola amigos de Atacupress, retomamos las entrevistas anime y esta vez conversé con la cantante chilena Salomé Anjari. Su voz es muy conocida en toda América Latina por sus covers de anime y es la intérprete oficial de temas de series como Detective Conan y ahora 8 años después hemos descubierto que se oficializaron 4 canciones de las guerreras mágicas que pensamos alguna vez que eran los mejores covers que habíamos escuchado de este anime. Este probablemente es el mejor secreto guardado del anime y es que las canciones que adaptó en su mayoría la misma Salomé estuvieron listas en el 2012 y ahora los fanáticos del anime pudimos disfrutar de la versión remasterizada de las guerreras mágicas con estos temas musicales. Mi favorito es el opening 1 que fue utilizado como el ending en la versión latina que lanzó Beat Me y realmente espero que pueda llegar próximamente a otras cadenas de televisión en América Latina y sobre todo de señal abierta. En esta entrevista conversé con Salomé sobre cómo se convirtió en la cantante oficial de las guerreras mágicas y cuál fue la historia detrás de estas adaptaciones. Vean todo el video porque también nos adelantó algunas sorpresitas para todos sus fans y la comunidad de aficionados al anime. Primero que todo, en los años 90 se dobló el tema que todos conocíamos, Luciana y si Marina vencerán. Eso es lo que nosotros escuchamos en los años 90 con la que conocimos a las guerreras mágicas, pero después en años, muchos años después, en el año 2012, llega a Idea Studio el trabajo de remasterización de las guerreras mágicas para TMS y ahí se da la oportunidad de, bueno, doblaron varias escenas que no se habían doblado en los 90 y también sale la oportunidad de grabar los temas que acompañaban a las guerreras mágicas y que no pudimos ver en la época de los 90. Yo ya tenía, esta oportunidad nació, yo ya tenía mi cover de Yutsure Nainega y ya lo había hecho, lo tenía en mi canal de YouTube y se envió este trabajo, al parecer se aceptó y además sale la oportunidad de poder grabar las otras canciones que faltaban. Finalmente se toma la decisión de conservar el opening que todos conocimos en los 90 y utilizar mi versión de Yutsure Nainega y en el ending y también se ocupa en el último capítulo de la primera temporada de las guerreras mágicas como opening y después de eso grabé las otras canciones que faltaban con excepción del opening 3 que se lo cantó Jessica Toledo. Entonces de que, bueno, a Idea Studio yo ya había trabajado antes en algunas cosas oficiales porque acá se dobló en Chile los capítulos que no se habían realizado de Detective Conan. Entonces yo también había cantado oficialmente para Idea Studio algunos openings de Detective Conan. Y como yo ya llevaba un tiempo trabajando con el estudio y además yo tenía mi cover ahí aparte, me ofrecieron inmediatamente a ver, mandemos esto, a ver si es que funciona y todo el tema y ahí salió toda la oportunidad. Igual a lo largo de todos estos años yo no me enteré mucho más de lo que había sucedido con este trabajo. Imagínate, grabamos el 2012 y estamos a 2020 y yo no supe por muchos años qué es lo que había pasado. De repente me llegaba uno que otro mensaje así como ¡Oye, tú eres la que canta el tema de las guerreras mágicas! Y yo dije, deben referirse a mi cover que tengo en el canal de YouTube. Y yo decía, sí, todo el tema. Me encontré con videos como que parece que lo dieron en otros países también. Pero nunca supe oficialmente que esto había aparecido. Me habían avisado que se estaba dando el locomotion y no me acuerdo dónde más. Entonces yo no sabía dónde había salido oficialmente. Pero es con la transmisión del canal Beat Me en México que finalmente yo me encuentro con toda esta sorpresa, que los temas sí se habían utilizado, que sí estaban apareciendo y que además a la gente, bueno, a la mayoría les gustó bastante que se transmitiera el mensaje de las canciones de las guerreras mágicas como correspondía con lo que decía la letra. Y me llegaron muchas felicitaciones, mucha gente contenta con esto. Los fansclubs de Guerreras Mágicas también que hay en Latinoamérica también me escribieron varios, muy contentos. Acá también en Chile apoyaron bastante porque tenemos varios fanclubs como de las Magical Girls. Comunidades a las que yo también pertenezco. Soy súper fan de las Magical Girls en general. Y obviamente La Guerrera Mágica es una de mis series favoritas de la vida. Entonces también acá, Másco, Shoyos, Chile, por ejemplo, que también compartieron el video. En México, Dani Chuy, Chico Mágico, también me compartió mi video. Y bueno, varias comunidades vi que estaban compartiendo, me llegaban mensajes. Y ahora me piden así, pero demasiado, que graben las canciones en versión full. Así que ahí vamos a ver qué hacemos. Por lo menos alguna cosita pequeña de momento tengo preparada con los temas de Guerreras Mágicas, pero ya después vamos a ver si podemos hacer las versiones full. Para mí es una alegría enorme, por supuesto, porque siempre he estado haciendo este tipo de cosas, cantando a Nisong y cantando las canciones de mis series favoritas, por supuesto, de Sailor Moon, de Carcaptor Sakura, de las Magic Night Raiders. Entonces ahora fue demasiado genial poder representar oficialmente, a lo mejor de esta manera, a toda la gente que es parte del fandom, digamos, de Magical Girls, de Clamp, de las Guerreras Mágicas. Así que pura felicidad y como un sueño hecho realidad para mí, la verdad. La verdad es que cuando yo conocí el opening de Yuzure Nainegai hace muchísimos años, la verdad, yo sentía que, ¡ay, qué bonita canción! Me encantaría que hubiéramos conocido, sino, por supuesto, desmerecer a la otra versión, que es la clásica, que es la que todos conocimos a la Guerreras Mágicas sin desmerecerla por ningún motivo. Pero cuando yo conocí la letra de Yuzure Nainegai, me quedé con el sentimiento de que, ¡pucha, qué bonito mensaje! Y no se ha transmitido este mensaje. Entonces, quise hacer mi adaptación de esa canción que tiene una letra demasiado bonita, demasiado importante, y no quería que se quedara ahí. Entonces, dije, bueno, hay que hacerlo y lo hice. Yo estudié japonés, pero no estoy al punto de hablarlo fluido ni nada por el estilo. O sea, me falta muchísimo por aprender de japonés, entonces no puedo decir que yo hablo japonés por ningún motivo. Pero tengo algunos conceptos que me ayudan a entender bien, por ejemplo, a considerar mejor una traducción que otra, etc. Paso por el inglés también, obviamente, comparando un poquito las cosas que yo voy entendiendo, etc. Y desde el inglés, adapto al español, pero siempre poniendo ojo también en las palabras en japonés que más o menos conozco, que puedo manejar, y viendo si las cosas como que funcionan ahí en la traducción en inglés también. Bueno, de las Guerreras Mágicas, por mí grabaría todas las canciones, la verdad, porque las encuentro todas lindas. Me pasa lo mismo que me pasa con Sailor Moon, que son canciones que yo las grabaría todas, pero son demasiadas. En Las Guerreras Mágicas no es tanto como en Sailor Moon, que son más temporadas y todo el tema, pero por mí grabaría todo lo que hay de Guerreras Mágicas, principalmente lo que es opening y ending. Claro que sí. Así que es una posibilidad bien grande. Sigo trabajando en mis canciones de Annie Song, de lo que más me gusta hacer. Lamentablemente, entre medio de esta pandemia, los eventos en vivo, como sabes, ya no están corriendo por este momento. Entonces estoy full dedicada a grabar, a grabar, y se vienen varias cositas. Se vienen varias canciones, también más cositas de Magical Girls, por supuesto, que son como una de mis pasiones, que me encanta todo lo que es el universo de las Magical Girls, que lo encuentro muy, muy bonito. Encuentro que tienen un mensaje muy bonito, muy potente en general. Entonces se vienen cositas por ese lado y nuevas canciones hasta fin de año. La idea es estar sacando temitas nuevos recurrentemente, porque estuvo un tiempo que no pude sacar muchas cosas seguidas, entonces ahora estoy como con todas las filas puestas para ir sacando canciones más seguidas. De hecho, siempre en mi Facebook y en mi Instagram estoy pidiéndoles a ellos que me comenten qué canciones quieren que grabe y todo el tema, y estoy al debe con varias canciones, pero que, por supuesto, las tengo contempladísimas y las vamos a grabar. Por ejemplo, estoy súper al debe con el fandom de Dragon Ball, que me piden mucho, también con el fandom de Caballeros del Zodíaco, de Saint Seiya, así pero demasiado al debe, porque me han pedido muchísimo. De Slamdown también, de Carcaptor Sakura, bueno, de veras que estábamos dejando de lado a las chicas mágicas. Pero estoy al debe con varias canciones de varias series del tipo Shonen, entonces también se van a venir cosas por ese lado. Y en el caso de Sakurita, ya que mencionaste a Sakurita, bueno, allí yo había visto, por ejemplo, en el caso de Clear Card, tú sabes de que no hay todavía una versión oficial del doblaje, bueno, se ha anunciado, pero todavía no hay cantantes, digamos, que hayan sido confirmadas, entonces allí por ahí también podríamos esperar los super fans de Sakurita. ¿La versión? Sí, bueno, la que me estoy muriendo por sacar de momento es el opening uno, Catch You, Catch Me, porque yo grabé mi versión de Platina, está ya en mis plataformas digitales y todo, quiero grabar Catch You, Catch Me, y también me encantaría hacer una versión de Clear Card, así que ojalá que se pueda. La verdad que yo digo, ¡ay, tanta cosa que tengo por hacer! Y queda poquito del año, y me gustaría sacarlas todo este año, pero no sé si sea posible, pero sí tengo muy contemplado hacer muchas cosas, de hecho, de lo mismo que me pide la gente que me sigue, porque afortunadamente para mí, me piden cosas que a mí también me gustan. Entonces, por lo general, es como, ¡ay, qué genial! Así como estamos conectados con las personas que me siguen en mis redes sociales, así que eso me agrada mucho, porque siempre me están pidiendo una canción que yo digo, ¡ay, sí, ese tema es muy bueno! y me encantaría grabarlo, así que vamos bien por ese lado. Cuando ellos me piden canciones, yo las tengo demasiado consideradas todas. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño, por los mensajes bonitos que me han llegado, que me alegra mucho saber que les ha gustado el trabajo que se realizó, así que vamos a seguir adelante, vamos a sacar las versiones full, de todas maneras, voy a poner todo mi empeño para que eso suceda, y también les quiero decir a todos que sigan soñando, que sigan perseverando, sigan creyendo en sus sueños, y les mando a todos un gran, gran abrazo afectuoso, y no nos rindamos, como nos enseñaron nuestras heroínas favoritas de las guerreras mágicas, como nos enseñaron las Magical Girls en general, como nos enseñan los héroes en general del anime, no hay que rendirse, hay que perseverar, chicos, así que tengamos fe y vamos para adelante. El color del océano se torna carmesí, ya no existe gravedad, quiero que me lleve el viento hasta el más allá, yo siempre obstáculos superé, parecían imposibles, pero jamás me detuvieron. Por ahí un pedacito de las guerreras mágicas, y invitarlos a todos a que escuchen las canciones en mis plataformas digitales, estoy en Spotify, estoy en YouTube, también en Apple Music, en Google Play, en Amazon, en Deezer, así que para que vayan a buscarme, porque van a encontrar su plataforma digital favorita, pueden escuchar mis temas, mis versiones de las canciones de Aniston. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí, y a Salomé por su gran disposición para participar de esta entrevista con Otaku Press. Espero les haya gustado esta entrevista, y si es así, recuerden compartir el video, suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita. ¡Suscríbete al canal de Otaku Press,